Esa, esa sí es como una novela de Televisa, pero de las 5 de la tarde. América es del horario estelar. Equipo de mediocres para mediocres y por mediocres. Y me faltaron más cosas. El equipo con más indisciplinados en los últimos 20 años. ¿Quién cree? Las chivas de la era de los Vergara. Bueno, y entonces, compadre, ¿a cuál a Mauri le creemos? Al primero que dice que están muy bien, que tenemos un gran plantel. O al segundo que dice que no, los jugadores que hemos traído no han funcionado. Porque, a ver, fíjate, compadre, que trajeron a un jugador de casi 40 años que les llenó un estadio en su presentación y hizo un gol en fuera de lugar. Trajeron a un delantero, porque solo para eso les alcanzaba en ese entonces, de expansión, metió 21 goles en expansión. Y el tipo, el sentido Marín, que está más preocupado de lo que yo digo, porque estoy en su mente, así manejo yo esta industria, pues sigue con nivel de expansión. La hormiga González no tiene ni fundamentos individuales. Yo no sé ni quién los forma en las chivas rayadas del Guadalajara, pero supuestamente dice el señor Vergara que hay ahí un director deportivo. Me faltó algo todavía de la gran era de los Vergara, que permitió que la América ya se le subiera en títulos, que la atrás fuera bicampeón. ¿A qué a Mauri le creemos? Ellos llevan 22 años casi, el próximo mes los cumplen, 22 años en el cargo. A Mauri lleva desde el 2019 como responsable, lleva 10 torneos a Mauri, ya sin su padre, ya ha fallecido su padre. 10 torneos. Aunque lleva 12 realmente manejando el equipo, porque cuando Jorge enfermó, se fue a vivir a Nueva York y se alejó totalmente del equipo y dejó ya la responsabilidad a Mauri. ¿Lo manejaba Higuera? 12, entre Higuera y a Mauri, pero siempre a Mauri, el peso más completo lo tenía a Mauri. ¿Pero la operación? Operaba, algunas cosas operaba, sí, pero no le dejaba el total de la operación. Y me parece que los 12 torneos que él ha dirigido han pasado de noche, una final, una final que perdieron. Es que eso festejan, que se quedan 30 minutos de un título. La final no es un título, es un subcampeonato. ¿Llenar aeropuertos es un título? No. Decir que es el equipo más popular, cuando eso es mentira, porque América suma sus detractores, sus seguidores. Yo en el clip que pasamos, escuché a Jorge que decía que el Guadalajara competía contra todos, y estoy de acuerdo con él. Ah, sí. Compite contra todos. Que le pueda ganar a todos es otra cosa. Bueno, compite porque juega en un sistema round robin. No, no, pero sí compite. O sea, se para en la cancha y compite con cualquiera. Ahora, que le vaya a ganar a todos y que en una matar o morir de la liguilla le vaya a ganar a todos para ser campeón, está más complicado. Y también Ricardo decía que hay un cierto nivel en que ya... Entonces, mintió al principio, compadre, en la primera historia que usó. Yo conozco a Mauri y me parece que ese es a Mauri. El lunes te puede decir una cosa y el viernes te puede decir... ¡Oh, my! Ni Salvador Iglesias de Club de Cuervos era tan inconsistente. No, sí puede decir que... Y al final obtuvo mejor experiencia. Depende de la entrevista, el entrevistador y todo, él te dice el lunes una cosa y el viernes te puede decir otra cosa. La última vez que iba a entrevistársele aquí en Není Espina hace mucho tiempo, antes que nos vetara, porque ahorita estábamos vetados totalmente. Pero antes que nos vetara, iba a dar una entrevista, me acuerdo que era conmigo, y de repente la cambiaron para otra persona que ya no está aquí. Pero se la cambiaron a los dos días a él. Más fácil, yo creo, me imagino. Bueno, bueno, ya sabes que ser Gilguero es muy fácil. Ponme a cuadro... Tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo. ¿Puedes cantarla en portugués? Yo no. Venga, venga. Venga, venga. Canta, cántala, 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 cántala. No sé cantar nunca. Que seas chismosa si te he escuchado cantar. No, hombre, es playback. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Qué bien entonadito eres. Yo no sé por qué te descalificaron de la OT y a qué directivo de Televisa pusieron. Bueno, Pietriña, ¿tú cómo te sientes cuando escuchas el lunes, por decir, el lunes una cosa y el miércoles otra? No, yo quiero interpretar que es cierto lo que dijo el otro día y es cierto lo que dice ahora, porque él se ha de referir a toda la etapa que él ha tenido como directivo. Tienes que hacer un ejercicio interpretativo muy intenso. No, no, porque sí se ha equivocado. Y debe pensar que con el equipo actual sí le va a dar, porque está jugando bien el equipo, para poder hacer algo importante. Sí está jugando bien el equipo. El problema es sacar los resultados, pero dentro de todo está en posición de liguilla. Está en lugar seis de la tabla. No está en diez como otros, está en seis. En este momento es lugar seis de la tabla. El plantel juega bien. Sí está jugando bien. Está jugando bonito, ¿no? Tiene buena dirección técnica. Está jugando bonito, lindo, estético. Cagos, se equivocan declaraciones, pero el equipo juega bien. Entonces, sí ha cometido errores de contrataciones, sí se ha equivocado a Mauri Vergara en estos años que ha tenido al frente del equipo, pero él debe pensar que en este momento le ha atinado para que sea un equipo muy competitivo. Déjame ir con mi asesor de cabecera. Asesor, ¿qué es más importante? ¿Jugar bonito por títulos? Títulos. Pues eso lo sabemos todos. ¿A usted lo recordamos por títulos o porque jugaba feo o bonito? Títulos. Ok. ¿Usted le importaba jugar bonito, feo, mal, regular o títulos? Títulos. ¿Cuántos títulos tiene usted? 23. 23, 7 como técnico de primera división, malos de liga. Ya. Y muchos me criticaste. Sí, 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 te pido perdón. Te pido perdón. Solo el vasco Aguirre juega más feo que tú y vosotros. Pero bueno. Viejón, ¿la gente recuerda a los ganadores o los bonitos? Ganadores. Ya, ok, perfecto. No más preguntas, su señoría. Bueno, pues, quiero que vea esta forma. Lo mismo te dije yo. El problema es que no gana, pero lo mismo dijo el Tuca. Entre mejor juegas, más te acercas a ganar. Pero no puedes estar bien, no puedes estar de acuerdo en las dos declaraciones de Amaury y Pietra. No estoy de acuerdo en las dos. No, no puedes estar. En una dice, está mejor que nunca. Bien, Mike. En una dice, estamos mejor que nunca. Ahorita. Espérame, Pietra. Ahorita. En la primera declaración dijo, estamos mejor que nunca. Sí. Y luego dijo, me equivoqué. ¿Cómo puedes equivocarte y estar mejor que nunca? Antes, se equivocó antes y hoy está mejor que nunca. Pero eso requiere demasiado análisis de contenido. Ah, bueno. Y ustedes no tienen ese análisis de contenido. No es mi problema. Oye, eso necesita. En los últimos cinco años no se habían movido, porque el pretexto es que los mexicanos nos lo venden muy caro. Problema de ellos. Los mexicanos de calidad son caros para Chivas y para cualquier equipo. Nunca antes. No son más caros para Chivas. Por broncaderos de mercado. No, las cláusulas son las mismas para todos. No, lo quiere Chivas. Si negocias mal es otra cosa. Lo elevan el precio. Si negocias mal es otra cosa. Pero es bronca de Chivas. Pero las rescisiones son las mismas para todos. Nunca en los últimos cinco años no se habían movido tantos mexicanos de calidad como ese torneo. Se movió Erick Sánchez. Se movió Luis Romo. Se movió Jorge Sánchez. Se movió Uriel Antuna. Ahí están. Ahí está el mercado, pero Chivas no va bien. A ver, repítemelo otra vez. ¿Otra vez? Se movió Luis Romo. Luis Romo lo quiso Chivas no pudo. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez lo quiso Chivas no pudo. Se movió Uriel Antuna. Fue de Chivas y no sirvió en Chivas. Se movió Erick Sánchez. Erick Sánchez, ok. Ese era un... Y muchos más. Los piden Chivas y se elevan el costo. No es cierto. Pero es culpa de Chivas. Es un mito. Las cláusulas de rescisión y las negociaciones. Una cosa es la negociación. De los que tienen, de los que tienen. Una cosa es cláusula de rescisión. ¿La pagas o no la pagas? Y la otra es la negociación. Si no sabes negociar. Los que no tienen y van a la negociación. Pues sí, pero es culpa de Chivas. ¿Me puedes poner la gráfica anterior si eres tan amable, por favor? Porque quiero ir con mi compadre. Pero me permite hacer un comentario. Sí, ok. Nada más rápido. Gobea, ¿te parece que es un jugador trascendente, Tuca? Ese es un buen jugador. Ah, no mientas por convivir. Sí es. Ok. ¿Chicharito? ¿Está ya o no está? Lástima que llegó muy tarde. ¿Éric Gutiérrez te parece que es un élite de la liga? Muy bueno. Es que chismoso eres. ¿Guzmán? Excelente. ¿Cuándo lo meten, verdad? Cuando lo meten, de acuerdo. Cuando lo meten. ¿Moso? El oso hormiguero, González. También hay que enseñarlo. Muy bueno. Esos son los de Tigre, Rayaz, América. Ojalá él viera el juego de Pirlo. Ok. El sobrevalorado del Piojo Alvarado, que lo hemos analizado tú y yo en videoanálisis. El valorazo. Es de los jugadores que caigan el peso. Ese es el único relevante de la lista. Pero mira, ni pesa. Antuna ya no está. Ya no está. Y fue un gran cruz azulino. Pésimo Chivas. Chicote Calderón. Es un traidor. Ya no se dio un chicotazo. Y Angulo, gran jugador en Toluca. Ok. Pero ¿por qué traidor? Se fue libre. Se fue jugador libre. No lo fue. No lo pudieron renomar. ¿Qué traidor? Eso es cierto. Se fue libre. Por sentimiento. Cuando estaba en Chivas, dijo que era el mejor equipo de México. Y llega a la América y dice que es el mejor equipo de México. También en el Atlas dijo lo mismo. Oye, Antuna a la Chivas les fue a besar dos meses el escudo. Está bien. Porque no pueden brillar en Chivas. Vamos a ver. Él hace una declaración hace cuánto tiempo? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Quién, Tuca? A Mauri Vergara. No, hace unos días. De viernes. Estas son de África. La que tengo el mejor equipo. Esa es la semana pasada. ¿Qué es lo que quieren que el presidente declare? ¿Que tiene el peor equipo? No, no lo va a declarar. ¿Que tiene el malo jugador? ¿Que estamos tratando de sacar los mejores resultados? ¿Que tiene un entrenador nefasto? O sea, espérame. Yo pregunto, ¿qué tanta culpa tiene el señor? Él es el que pone el dinero. Y después confía en la gente en que pueda hacer su trabajo. Yo, de veras, sus declaraciones, si ponen otros 10, presidentes, van a decir lo mismo. Y ahora, pues... Es muy populista. Él ahorita... ¡Populista! Ahorita, él da una declaración que yo veo... Oye, pues... ¿Qué? A lo mejor... ¿Qué? ¿Quién tiene que responder? A él le preguntaron. Él, si el presidente se mete, es que el presidente se mete. Es lo que dijo. Si el presidente no se mete, es porque no se mete. Así es. ¿Y quién es, carajo, el que paga? ¿Y cómo está Chivas ahorita? Bien. A ver. Bien, con dos derrotas en los últimos tres partidos. Y es culpa de él. En los últimos cinco partidos. Es culpa de él. ¡Él es el dueño! Sí, pero él cede la oportunidad a que los... ¿Y a quién se la cede? A su trabajo. A pura paleta. A Mauri no tiene ninguna responsabilidad. ¿Cómo no, si es el dueño? Para la... Tal vez, tal vez, su responsabilidad está en la contratación de la gente. Pues sí, ahí está, papá. Si tiene un director deportivo, si tiene un entrenador y él hace caso al entrenador y al director deportivo y pone la lana a ver qué responsabilidad tiene. ¡Trajo a Hierro y se le fue Hierro! Eso no tiene la culpa él. ¿Quién es el dueño? Tenía a Peláez y lo echó a perder a Peláez. Terminaron pusiendo... ¡Pusiendo! ¡Pusiendo! Pusiendo, sí, porque están... No, 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 no. Pusiendo. Pusiendo porque era defectuoso. ¡A Marcelo Michel Leaño! ¡Crucifica a los otros! ¡A Mauri Vergara! ¡No es cierto! Puso el director deportivo. ¿Y quién puso el director deportivo, cagazo? ¡A Mauri! ¡Ah! Bueno, pero si tú avalas, si tienes bala, si tú avalas, tienes cierta complicidad y al final es el dueño de negocio. O sea, él no puede ser presidente, dueño, director deportivo, entrenador, preparador fiscal. ¿Traerías tú el Chicharito? Espérame. ¿Lo trajo a Mauri? Yo creo que es. ¿Trajo a Chicharito con su papá? Sí. ¡Punto!